Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo ¡Empezamos! ¿Sabías que hay 22 estrellas en el logo de Paramount Studios? ¿Sabías que los hoteles Hilton fue la primera cadena hotelera internacional? ¿Sabías que la marca Nokia lleva el nombre de un lugar en el sur de Finlandia? ¡Wow! Eso fue intenso